Amiga, pues regresamos a la segunda parte. Vengo de luto, amiga, porque pues amiga, la vida de AMP3 murió, su estabilidad económica murió, su dignidad falleció, su amor propio, su autoestima, todo falleció, amiga, en la vida de AMP3. Por eso, pues no sé, amiga, me pareció prudente venir de negro. Y el día de hoy, amiga, vengo caracterizada con peluca propia, amiga. ¡Ay! Me bañé, me puse mi shampoo, mi acondicionador muy nice, entonces me quedó súper bonito el cabello, amiga, y pues quise aprovecharlo en lugar de ponerme una peluca encima y aplastármelo, pues vengo así. Pues nada, amiga, ¡comenzamos! Muy, amiga, me siento Amy Lee. Amiga, como este es cabello propio, me lo voy a estar agarrando más que las pelucas, más que de costumbre. No te vayas a desesperar, amiga. Discúlpame. ¿Por qué falta? De ahí ya te va con todo el esquema. Ajá. ¿Sí, sí me entiendes? Sí, 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 ya. Porque como fueron estos meses, el buscante una, ya, ya, en el hospital acá, todo el hospital. Sí. Sí? Sí, sí, está bien. Con esos dos o cinco mil cuñecos, ¿cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? ¿Cuánto? ¿Nueve? Y con los cuñecos yo abro la boca en vuelta. Ajá. ¿Sí? Sí. Sí, yo ya te saco, te saco cuanto la compresora, cuanto no son los cartuchos. Porque eso fue global, ¿verdad? Todo fue generando la compresora con la cámara y los... Sí, los cartuchos ya después, claro, otra vez fue, y fue cuando sacó otros cartuchos y las muñecas. ¿Cuánto va? Este... Es que ahorita me acuerdo que nada más fue una muñeca y no sé por qué me pone dos juguetes. Yo me acuerdo que eran dos, una como cafecita y una como grisita. Como grisecita y una rosita. Ojo, ¿qué tal? Le dije, esto es tan caro, baby, no es más que hay una chiquita así. O sea, no, ¿verdad, mamá? Yo me acuerdo. No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Pausa. Pero, ¿a qué muñecas se refieren? ¿Por qué compraron muñecas? ¿A MP3 tendrá esas muñecas? O sea, o ¿a quién le regalaron esos juguetes? O ¿qué pasó con esas muñecas? Ya resolvimos la duda del topollillo, amiga. Y lo de las muñecas todavía no, 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 amiga. Mucho dinero. Sí, sí, voy a revisar también eso. Este, sí, entonces yo al rato ya le mando a la foto a este niño de que ya está depositado. Está muy bien. O sea, nos vemos, Max. Gracias. Sí, hasta luego. Hasta luego. No, 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 no. Pausa. ¿Quién es? ¿Está hablando con algún asesor de crédito? ¿Vía telefónica? ¿O es dado, güey? No le identifico la voz. ¿Es dado? Oye, amiga. ¿Es dado? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué exagerado, amiga? Amiga, si es dado Ay, ay Sé que se avecina algo bueno, amiga Porque en un en vivo me quisieron Spoilear, me dijeron Que había una llamada en este video Entre AMP3 y Cabezuco Que se convirtió en Discusión, en un pleito, en una pelea Pues, entonces, ay Ay, amiga, sí Ay, amiga, qué buen día para ser Gorilovia, amiga Yo nada más le estoy diciendo a tu mamá Lo que yo le mando, ¿no? Pero de esos todavía son los cuatro mil pesos Que se le deben a mi mamá, aumentas Pero pues ahí yo no te los tengo que mandar a ti, ¿no? O sea, de amor youtuber los tengo que agarrar Ajá Pausa, ah, todavía existía Amor youtuber, supongo que estos Audios y todo este desvergue Pues fue de hace más de un año, wow Amor youtuber, te estoy diciendo que Cada uno, ahorita, en este mes Tiene que pagar Cinco mil setecientos cincuenta Este, que con eso Pues casi, casi le alcanzábamos a cubrir Por lo de amor youtuber Faltaban quinientos pesos Pausa Que pego en el huevo Jodido ese que se ve ahí, güey No desayuno No vive a gusto La mujer no come a gusto No duerme a gusto Por estarse haciendo cargo De las deudas del bagre, güey Ay, amiga, pobrecita Yo te dije, yo te los pongo Ajá Ajá, pero Necesito que ya pases ese Que haga otro Aquí Pero es igualmente No te pongo ¿Por qué me dan Bueno, no? Ajá, es también lo que te iba Lo que te iba a comentar Mira Ya, este Ya encontré el chip Ya tengo el chip Ya lo puse en otro teléfono Para poder Hacer el cambio de axel Pero Ves que cuando tú metes El número de tarjeta Según te tiene que llegar Unos centavos, ¿no? Para activar esa tarjeta O algo así Yo metí mi tarjeta de banco Pero a mí no me O sea, nada más hice el cambio de tarjeta Le puse pago principal En esa tarjeta Pero no me llegó nada O sea, no me ha llegado Que para verificarla Ni nada Entonces no sé Cómo le hago O no sé Si yo te pase todas las La contraseña y todo Y tú hagas el Yo haga el cambio Y tú le metas tu tarjeta A ver si a ti sí te llega el S Y que a ti te llegue El dinero de Amor Youtuber Uy, la gori Todavía confiándole, güey La contraseña Confiándole Aparte de dinero Pues el canal de Amor Youtuber Los ingresos de Amor Youtuber ¿Qué pasa con Aimee P3? O más bien ¿Qué pasaba? Porque pues esto debe ser Les digo viejo Pero ¿Qué pedo, güey? De todas maneras Pues al ver los Al ver el correo El Axel Pues nos vamos a dar cuenta Cuánto llegó Cada quien, ¿no? O sea Da lo mismo Si te llega a ti el dinero O me llega a mí Porque yo ya le metí mi tarjeta Al Axel Le voy, güey Ya le metí Pero no No me llegó Ninguno centavos Mira Se supone que Lo de tomar las ambas Estamos pagando Ajá La mitad de Amor Youtuber Mira La mitad De tu dinero Ah, porque de Amor Youtuber También la mitad es mía Entonces Yo de ahí Por eso también Te estoy de ahí agarrando Asco El pendejito Quería todo el ingreso De Amor Youtuber Para él solo Eh, ya O sea Disponiendo del dinero De Amor Youtuber Por completo De que Pues mira De Amor Youtuber Agarramos la mitad La otra mitad Para mí Y pues tú pones De tu dinero Ah Fíjate Se malacostumbró El perro Ajá Por eso Era Era eso Y ahora Deposito Para él Estaba dando Dos de vueltas Una Y la mano Tiene Dos de Y los Y no Los Deposito Ah, ok Los Deposito Los doce mil Sí, o sea Apacamos Se aclarar Ya una vez Aclarado Todo Porque ya Ya se aclaró Se aclaró Todo Usted no puede aclarar Ah, o sea Le está diciendo El bagre Que vaya y deposite Y que vaya y Que vaya y dé el dinero Pues Y que ya que esté abonado Ya se aclara todo Fíjate Pues sí, claro Como él No se está partiendo El culo, güey Para pagar Le vale verga Agarra el dinero Como si nada Así nomás Ándese La mujer Obviamente Pues está viendo Por sus intereses Obviamente Aime P3 Está ya Harta Amiga De que A ver Aclárame De que Se debe Tanto y tanto Y tanto Y tanto Antes de mandarte El dinero No Mándalo Y ya que Se abone Se aclara Fíjate Amiga Ahora Que no eran 8500 No 12000 ¿Cómo es que Terminó en 12000? ¿Cómo es que El bagre Sigue pagando Cuentas? O sea También hicieron Cuentas Con O sea A nombre de Mamá Burak También se endeudaron Ay amiga Ay amiga Y todavía se molesta Mi mamá no tiene Todo el tiempo Del mundo ¿Sabes qué hiciera yo? ¿Sabes qué? Vete a chingar a tu madre Pinche pehuevón Hijo de tu puta madre Ya no te voy a mandar Ni un mísero Peso Pinche perro Muerto de hambre Para que te vaya Mucho a la verga Y se te pudre el culo Se te seca el culo A ti y a toda tu familia Porque te vas a morir De hambre Sin mi dinero Perro Ay no Me va a dar algo Amiga O sea Todo lo que él diga Le tiene que parecer Como él diga Se tienen que hacer Las cosas Ah Fíjate Porque él es el del dinero Fíjate Que pendeja Pues no No muy bien Pero pues a ver Es que Si es que este mes No se va a poder hacer Este mucho Por lo que Les dijeron De que aumentó Y todo eso Y tengo que yo No pensé que fuera No pensé que fuera tanto No te preocupes Porque yo como he escuchado Trasa ¿Sabes qué? Yo te digo Las cosas como son A mí no me aumento Aún ahora Cuando hicimos cuenta Ay amiga El bagre Siempre se la maneja Así güey De que Ay Puedes confiar en mí No te preocupes Yo soy así Yo soy asá Y te lo digo Por experiencia propia Amiga Porque en persona Amiga Uy Tiene una labia De que sí No, no No te preocupes Sí, no, no Se porta como atento Güey Como atento sobre ti Está al pendiente de todo Güey Tiene los ojos así Así güey Está al pendiente de todo Güey De todo Y como que trata De agradarte Amiga Como que trata De ser atento Amable Para que Pues para estar bien contigo Pero amiga Esas personas son Tan Enfermas Y tan inteligentes Y tan Trastornadas Que todo lo hacen así Pero cuando Verdaderamente Sacan su Yo a relucir Su de verdad Amiga Su personalidad Es cuando nadie los ve Cuando nadie los puede Cuando nadie los Cacha en la movida Pues Pero se hace pendejo Güey Se hace pendejo Se maneja con bandera De pendejo El bagre Güey Anda de que Pobrecito Pero es Amiga Pero pues digamos Que fue de mi dinero ¿No? Porque ya habíamos Querido que Amor Youtuber Era de los dos Y cada quien Lo suyo ¿No? Entonces Fíjate Fíjate O sea Aparte de lo De lo endeudadísima Que la dejó Y que la tiene Y que está Aparte de hacerse Responsable De las deudas Aparte de hacerle Paro Y pagar un poco De más De su dinero Todavía le dice Pues yo nunca Te he robado Pero pues tú La verdad Pues no sé Tú sí Tú como te pones Fíjate Todavía Aparte de todo Lo que hace La mujer Todavía le dice Ratera Todavía le dice Que ella Es la que lo está Tranceando Fíjate Amiga Lo mantuvo Lo calzó Lo vistió Lo alimentó Le dio lujos Le llenó La barriga Amiga Todo lo que hizo Por él Y todavía De que Pues es que Tú pues yo no sé O sea Todavía le dice Ratera Todavía duda Si le está robando Siendo que El ingreso De amor Youtuber Se debe A MP3 Porque el mórbo Lo genera La señora Más que él Fíjate Amiga Hijo de su Puta Madre Amiga Ay No 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 Ok Entonces ¿Y tu mamá ¿Cuándo va a ir A pagar esto? Hoy Hoy Se puede Hoy Hoy Pero lo que yo no quiero Es estar dando Doble vuelta ¿Vas? Ni a toque Ajá Por eso yo tampoco Yo tampoco quiero Que tu mamá De lobe vuelta Por eso yo le dije Que cuando Fíjate Amiga Lo ocupas Lo ocupas ver Tú 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 por tu cuenta Tú personalmente Ves sola No lo necesitas A ver Oiga Vengo a ver Cuánto se debe Fíjate Solamente Falta Que aquí Me entere Yo En unos momentos Que si le deposito Ese dinero Nomás Eso falta Pues yo no te quiero Ver Realmente yo aquí discutiendo a mp3 en vez de dedicarse solamente a lo que de verdad le debería de interesar el dinero el billete le interesa más de que estar peleando por su ex relación con el bagre todavía no lo suelta todavía siguen enganchados ambos porque ponen pretextos para seguirse peleando de que yo te dije que te mandaba tus cosas o que no te quiero ver amiga que tiene que ver eso con el dinero porque mp3 soportó todo esto o aparte de estar regalando su dinero de tirarlo a la basura todavía que el bagre la siga violentando ay no porque había hoy amigo de verdad espero de todo corazón que mp3 si esté asistiendo a terapia de verdad y pues no amiga y sobra no me hace falta dinero dice el pez si se le nota mía de aquí a kilómetros de aquí a venus que se está muriendo de hambre fíjate fíjate amiga fíjate 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 no necesita dinero dice y ahí lo vemos vendiendo rastrillos y cigarros y chicles en el solazo y él no poder comprar un rastrillo porque pues se le ve la barba toda asquerosa de indigente y este dato yo creo que mp3 en esta actualidad o sea hoy día ya no está dándole dinero al bagre ya ya no se la están chingando porque ha de ser muy viejo esto porque yo recuerdo en mi visita a la ciudad de méxico la visita del bagre y este dato te lo voy a dar por cómo se está portando y por cómo se portó y por cómo se ha portado el bagre yo nunca iba a mencionar esto pero amiga el bagre no traía ni para el metro ni para el metro gloria sugarazo tú la conoces amiga si tú eres fan de mis en vivos de mis ideas y de andar en los comentarios tú sabes quién es gloria sugarazo gloria tuvo que pagarle el transporte de mi hotel a casa de su mamá para poder llegar vivo y sano porque no traía ni para el metro y yo pienso me atrevo a decir que no traía ni un bocado en el estómago amiga de verdad que si la pasa muy mal pero como se ha portado y como se está portando y fíjate diciendo que a él no le hace falta el dinero fíjate amiga hijo de su puta madre amiga a mí ya no me interesa desde este momento el trato que yo tenía con el bagre de todos modos yo nunca le creí nunca me iba a fiar de él yo voy a seguir reaccionando a él con censura en todos mis vídeos amiga no me importa a mí el trato ya a mí me viene valiendo verga fíjate amiga de todo lo que me vengo a enterar de haber sabido ni le acepto el acercamiento al güey fíjate amiga no le hace falta el dinero dice no le hace falta el dinero dice fíjate amiga hijo de su puta madre perro desgraciado muerto de hambre colgado limosnero con garrote le das la mano y te toma todo el cuerpo y se jondea al precipicio contigo el hijo es su putísima perra madre chivasura si no quieres que vaya entonces no voy a pagar nada ay ay amiga sí ay dios es del universo gracias gracias por por darle esa fuerza para decirle al hijo es su putísima madre ves eso que le acaba de decir a mp3 soy su fan ay amiga a ver que le contesta ay no amiga sabes que pues no voy a pagar nada veste a chingar a tu madre si yo hubiera sido mp3 lo único que hubiera hecho ahí de diferente es que hubiera colgado güey y de verdad ya no hubiera pagado nada ay no se puede ignorante de mierda pescado culero asqueroso cochino vasca ay no 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 si si pero mira es mejor que no te pongas así si no eso ha de decir todo todo pues dilo dilo también porque tampoco no puedes hacer nada güey de todo el mundo lo ha dicho de todo el mundo lo dijo o sea la tenía amenazada de filtrar y decir y todo lo ha hecho todo lo ha filtrado si tuviera más cosas más filtra y se la pasa diciendo voy a filtrar todo esperen a las pruebas que tengo y tiene dos años sacando esas pruebas y eso que va a filtrar no lo saca no tiene nada ya ya se le acabó y esas son patadas de ahogado ya se está muriendo de hambre ya no haya que hacer para poder seguir mamando de la señora ay no hijo de su puta madre ¿puedes decir si ella usurpó la identidad de su prima? ¿me puedes pasar a tu mamá? aquí mi mamá te está escuchando ok señora atrás como niños pendejos los dos ¿me puedes pasar a tu mamá? aquí te está escuchando hijo de tu puta madre perro si no lo sabe su hija y yo hicimos trío su hija se metió con los trompes su hija usurpó la identidad de su prima ajá su nombre y su fotografía ajá eso es una jotería eso es eso es una bajeza güey eso es señora su hija y yo hicimos tríos su hija se metió con otro hombre está bien chido está chido y en todo caso pues te pones a pensar pues quejoto el bagre ¿no? porque pues si se metieron si hicieron tríos con otro hombre es porque pues ella no es 10% lesbiana como decía tú eres 10% homosexual 90% diría yo no ni siquiera es su nombre no está ni siquiera es su nombre porque sabes qué así no se llama ella ella no se llama así en su acta de nacimiento no está así entiendo soy el nombre de una menor uso las fotografías y las cosas como extraño ok mira esto haz tu video habla despotrica a ver a quién le va peor hermano a nivel público ajá porque yo mira calladita me veo más bonita y tú eres el que te hundes más y si ay me p3 lo sabe amiga jazz girl grítalo perra grítalo panzona miomuda grítalo cangurerosa grítalo nena y si está comprobado el que más se hunde y el que más abajo está ahí el que menos quiere y el que lo traen el que más odia a la gente y que es él el que más jodido está el que peor la pasa es el ay me p3 queen amiga yo ay mira yo de haber sabido todo esto por algo el bagre me veía tan tan con desconfianza como tan temeroso fíjate amiga es que no voy a pagar nada y hazle como quieras ay desde ese momento amiga ay me p3 tiene 12 mil pesos más para sus cosas tras méteme una de más manda o lo que quieras yo te estoy hablando bien y te estoy diciendo que yo quiero ir para ver y pagarla ahorita que tengo dinero aunque me quede sin nada pero pagar oye ay esto ya te impactó ya te impactaste pero no sé que te enojen de irte y caminaste pues no señor fíjate se metió la señora se tuvo que meter la señora fíjate a abogar por el escuincle por el mocoso por el plebe fíjate se tuvo que meter la señora no pues y también de tranza también de 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 agarrada de colgada acuachando esta actitud de su hijo yo sé que obviamente pues le incumbe porque son sus intereses está su nombre la cuenta y etcétera etcétera pero de seguir explotando la señora sabiendo la señora que eso está mal sabiendo que su hijo está haciendo mal que él no tiene la razón y todavía tratando de como que convencer a Aimee de que no se enojen sigue pagando síguenos manteniendo casi casi le dice o sea si lo deja madrearla todo lo que se le antoja al bagre pero cuando ella se quiere defender ahí sí ya no pues yo ya no sé fíjate bueno ahí es cierto ahí es cierto porque el bagre ha aclarado que su mamá nunca estuvo de acuerdo eso siempre lo dijo el bagre y pues la señora por eso lo dice con esa seguridad en esos momentos porque se acuerda de cuando les ha de haber dicho no se casen y al bagre no me gusta para ti no me gusta esa mujer y por algo estaba en contra la señora les ha de haber dicho también cuando terminaron o cuando pasó el desvergue se los dije al pez te lo dije y mira fíjate nada más ahí embarrada la pobre ni siquiera la dejan vivir a gusto voy a descansar ya está grande yo creo la señora y no la dejan ahí en paz no debería de estar metiendo ahí nada la señora bueno está su nombre bueno sí 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 pero ay amiga así es metí en sus problemas y a mí me metieron entonces está mi nombre le dice a la señora le dice a Ime Petre porque no le dice al cagado que tiene ahí a un lado si yo no pago la única que se perjudica es tu mamá aunque a mí me meto en la demanda la cuenta está a nombre de tu mamá por eso no hay necesidad de eso señora yo por eso le digo yo quiero ir para ver cuánto es y si yo tengo dinero poder liquidar o sea doy ahorita un abono para que me abran la cuenta y si me dice sabe que con tanto liquida estoy ahorita aunque tengo dinero es mal de lo que yo le debo a mi mamá le puedo decir espérame para el otro mes te lo pago pero déjame liquidar algo de aquí ahorita para ya no saber de ellos sanguijuelas es que bien sencillamente habla como si fuera a mandarle 100 pesos la señora de que por eso había quedado que me mandaras 10 pero están hablando de 10 mil pesos como ellos no han visto jamás nunca les ha sudado el culo como debe de ser para ganarte 10 mil pesos pues se les hace bien fácil así de que mándame 10 pero pues ahí me está agarrada porque pues ella sabe cuánto le cuesta amiga hacer 10 y ellos que se han de estar pinches perros entonces entonces pausa entonces por eso el bagre estaba tan insistente y tan insistente y tan insistente conmigo de que ya por favor ya no le tirara a su mamá que no metiera a su mamá que no ofendiera a su mamá porque sabía lo que se venía sabía lo que se avecinaba sabía lo que a IMEP3 iba a subir sabía el material que tenía y por ende pues se aseguró de que ah pues para tener al Alex Cázares pues tantito calladito en su lugar cuando se entere o cuando video reaccione pues no va a poder hacer o decir nada de mi mamá amiga no te equivocaste amiga te equivocaste el niño me está diciendo que no que le deposite todo ajá mire yo no hay problema mire yo le puedo depositar los 12 mil pesos de eso no hay problema 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 Gracias por ver el video.